Superclásico hoy día, por la liga argentina, River, Boca hoy se vuelven a ver Y en el final del partido, un penalti prohibido, con testigo el castigo Borja lo va a meter en el Monumental, River hoy lo gana en el final El Senay se pierde otro cuando dan el penal, Borja lo va a marcar y a Piña se van a dar Aquí un quilombo se está armando pero la gloria es paz Fernández, 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 fuego del primero, salva chiquito Romero Villa al suelo, no la encuentran, no la encuentran Y Beltrán asustado en el primer tiempo y me empilé Romero la sacó Nacho y el tiro libre En el campo nos damos y que ponte los botines Y en la cancha de la cruz casi gol de River Vos decile que hoy estás de suerte, vincula que la pierde Travesaño solar y tras el pase no convierte Empate, Tetete, Villa casi la met Armani ganaste, duelo, la presión se siente En el Monumental, River hoy lo gana en el final El Senay se pierde otro cuando dan el penal Borja lo va a marcar y a Piña se van a dar Aquí un quilombo se está armando pero la gloria es paz En la segunda boca lo empieza a buscar Contra el millonario no pierden hace dos años atrás Sebastián y el tiro que Armani logra atrapar Y el penal de Santes que les iba a regalar Partido cerrado y en el final del acto Lo baja Solar y vuelve a ganar Lo va a ganar líder en el campeonato Que no se escapen porque van a expulsarlos En el Monumental, River hoy lo gana en el final El Senay se pierde otro cuando dan el penal Borja lo va a marcar y a Piña se va a ganar Aquí un quilombo se está armando pero la gloria es paz En el Monumental, River hoy lo gana en el final El Senay se pierde otro cuando dan el penal Borja lo va a marcar y a Piña se van a dar Aquí un quilombo se está armando pero la gloria es paz ¡Gracias!